Hola amiguitos, bienvenidos a Toy Tester Mirad, hoy tenemos un juguete super chulo Es la cocina Grand Chef Chup Chup Spring de Imaginarium Y la vamos a abrir y vamos a ver todo lo que contiene esta caja tan chula Con nuestra querida bebé Nenuko, Luna Hola Luna, ¿qué tal? ¿Te apetece ver la cocina de Imaginarium? ¡Ay! Estoy deseándolo, estoy super contenta Porque mira, es que además a mi me gusta mucho cocinar Y tengo hambre, me quiero hacer tortilla de patata No, 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 hamburguesa No, 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 macarrones con nata No, 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 pizza barbacoa No, 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 bueno, Luna, Luna, a ver, tranquila Vas a tener tiempo para hacerte todos los platos que quieras Con esta cocina tan chula de Imaginarium Así que tú no te preocupes Pero primero tendremos que ir sacando las cosas Y viendo lo que hay en la caja, ¿verdad? Así que venga, tú siéntate aquí con nosotros Que yo te lo voy a ir mostrando todo, todo, todo Mirad amigos, pues esta es la caja Como veis, es super grande Hay un montón de piezas Ay, venga, que estoy muy impaciente Vamos a abrirla ya En total, amiguitos, hay 34 piezas como pone en la caja Y es un juguetito indicado para niños de más de 3 añitos Porque algunas de estas piezas son pequeñitas Y ya sabéis que los niños pequeños se lo llevan todo, todo a la boca Que bien, está todo super ordenadito en este maletín tan guay Y además, como veis, es el horno Venga, vamos a abrirlo ¿Y a vosotros os gusta cocinar, amiguitos de Toytester? A Luna le encanta Ya habéis visto que se quiere hacer un montón de platos ¡Guau! Es que es una pasada, ¿verdad? Por cierto, si os gusta, en la descripción de este vídeo Os hemos dejado un enlace con toda la información Sobre esta cocina tan chula de Imaginario Podéis pinchar en él y conocer todos los detalles de la cocina de Imaginario Luna, ¿qué? ¿Te gusta, verdad? ¡Me encanta! ¡Está súper divertido! A ver, ¡guau! ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Pero si aún no la hemos abierto Ya, pero yo sé que esto dentro está lleno de cosas súper chulas ¡Qué guay! Venga, 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 abridlo, abridlo Que sí, que ya vamos, Luna A ver, no te impacientes, venga ¡Venga, va! ¡Ay, qué chuli! Lo quiero todo Venga, poco a poco A ver, mirad, unas asitas para poder llevarlo donde queramos Y girando esto de aquí arriba es como conseguimos abrir nuestra cocina Así ¡Guau! ¡Mira, Luna! ¡La vitrocerámica! ¡Qué chula! ¡La vitrocerámica! A ver, a ver, voy a encenderla, voy a encenderla Luna, Luna, espérate Sabes que siempre la vitrocerámica la tienes que encender con la supervisión de un adulto Y yo ahora estoy abriendo el juguete Venga, paciencia Mirad, como veis, esta es la vitrocerámica ¡Qué chula! Tenemos dos fuegos ¡Hala! Y tiene una parrilla para poder hacer carne Sí, podemos hacer carne Podemos hacer mazorcas de maíz Ahora veremos Vamos a ir viéndolo todo ¡Qué chulo! Esto es súper guay ¡Me encanta, me encanta! La verdad es que a mí también me gusta mucho, Luna Y yo ahora mismo ya he puesto las pilas Entonces mirad que fácil Aquí encendemos un fuego ¡Guau! Aquí encendemos el otro ¡Guau! Y con esta rueda encendemos la parrilla ¿Veis como se va encendiendo? Y se apaga Y ahora se apaga también pulsando aquí ¡Perfecto! Venga, pues vamos a seguir mirando Lo que trae nuestra cocinita Mirad, aquí tenemos el reloj Para que sepamos El tiempo que debemos tener la comida Al fuego o al horno Y aquí Estos cómodos estantes Para poner nuestros utensilios A ver, Luna Ponte aquí Que lo vas a ver todo ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Son las nueve menos cinco Sí, muy bien, Luna Venga, pues voy a ir sacando Todas las cositas Bueno ¡Qué chula, Hada! Aquí tenemos este sobrecito Aquí tenemos este otro Aquí tenemos esta tabla de cortar Y aquí tenemos este grifo Porque mira, Luna Nuestra cocina de Imaginarium Es tan completa Que por un lado tenemos Esta vitrocerámica Y por este otro Tenemos nuestro banco de cocina Donde podemos poner el grifo Para fregar los cacharros Yo no quiero fregar, eh Yo no quiero fregar Bueno, Luna Después de cocinar Hay que fregar Y aquí podemos poner La tabla para cortar ¿Has visto qué chula? ¡Guau! ¡Pero si es completísima! Bueno Y eso que todavía te queda por ver Un montón de cosas más Vamos a dejar puesta la vitro Mientras os lo voy enseñando todo Mira Aquí tenemos los utensilios de cocina En plan las sartenes Las ollas ¿Veis? Por ejemplo Una sartén Aquí puedes hacer La tortilla de patatas Que querías hacer Y mira, Luna La espátula Te va a venir fenomenal Aquí tenemos unos cubiertos Para que también puedas Cortar los alimentos Y estas pinzas Para coger las cosas Cuando estén quemando Y mira, Luna Que lentejas más ricas Te voy a preparar En esta olla Lentejas no me gustan Luna, por favor Que las lentejas están buenísimas Y mirad Aquí dentro Todos los cubiertos Para que nos lo podamos Comer todo, todo, todo Aquí Y mirad aquí Todo lo que viene Cuatro platitos, Luna Para que puedas invitar A tus amigos Los vamos a dejar por ahí Voy a invitar A un montón de amigos Voy a invitar A Peppa Pig A George A Elsa A Anna Claro que sí Sí, seguro que cocinas Súper bien Y les va a encantar Todo Mira La mazorca de maíz Que la podemos hacer A la parrilla Le voy a ir dando Al fuego Y así se va calentando Y aquí tenemos Vasos Para beber agüita Y mira Lo que me he encontrado Aquí Una hamburguesa Que la dejaremos En la sartén Mira, Luna Con lo que te gusta A ti Una hamburguesa En el pan Pues con esto Lo podemos hacer Lo dejo aquí también Y como veis Un montón de alimentos más Perritos calientes Un pollo asado Que meteremos en el horno Danahoria Lechuga Un huevo frito Un pescadito Y una rodaja de tomate Como veis La cocina de Imaginarium Tiene un montón de cosas Sí, es súper guay Bueno, puedo encender ya el fuego Luna Venga, vale Enciende la olla de las lentejas Que se vaya calentando el agua ¿Habéis visto? Incluso suena ¿Veis? ¡Qué chuli, eh! Claro, porque se están cocinando las lentejas, Luna Que ha dicho que lentejas no quiero Que te van a gustar mucho Ya verás ¡Qué guay! Es súper emocionante Me encanta mi cocina Cuando queráis Podéis venir aquí A probar Todos los alimentos Que os cocine Que voy a hacer un montón de cosas Por ejemplo Un perrito caliente Luna, eso no vale Eso ya está hecho Bueno, vale Pues nada Pues otro día os haré muchas cosas Espero que os haya gustado mi cocina Yo me voy a quedar por aquí Limpiándola un poquito Para que esté perfecta Para cuando vengáis Ay, ay, ay Me encanta mi cocina Que es súper chula Ay ¿Puedo darle un bocado al perrito caliente? Venga, topa Claro que sí Mua, 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 mua Mua, 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 mua Ay, qué bueno Estaba recién hecho Bueno chicos Hasta luego Adiós Si te ha gustado Suscríbete a nuestro canal Y recuerda Que siempre puedes ver más vídeos A la izquierda tienes uno Y a la derecha Un vídeo sorpresa ¿Cuál será? ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.